Arranca las competidoras, la partida es perfecta en la segunda competencia en Santa Anita Par, viene rápidamente por el centro de la cancha, la número 5 la lleva Naiman a tomar la punta, ataca por dentro Love Our Family, viene a presionarla, en el tercero se viene acomodando Kerry Chaos, en el cuarto está por la parte interna, la número 6 Golden Temper, en el quinto por fuera Turquoise Bikini, luego trata de movilizarse la número 4 Smooth Adzil, dejando en la antepenúltima Point and Shoot, penúltima para el 2 la lleva Speaking Spanglish, mientras que la número 1 Violent Crown está en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de milla, Love Our Family está en punta, Naiman en el segundo, en el tercero Kerry Chaos, en el cuarto está Turquoise Bikini, en el quinto por la baranda aparece la número 6 Golden Temper, mejora bastante la número 9 Point and Shoot, pasó al séptimo lugar, luego viene quedándose Smooth Adzil, penúltima para el 1 Violent Crown y se quedó en el 2 ahora Speaking Spanglish, en el último puesto, 47-4, el parcial para la media milla, se defiende en la punta, Love Our Family, la presión de la favorita Naiman por la parte externa, en el tercero Kerry Chaos, en el cuarto Turquoise Bikini, en el quinto se acerca por dentro la lleva Golden Temper, otra que trata de movilizarse del fondo de ese Smooth Adzil, mientras que el 1 trata de buscar un pase, voy a la Crown con la monta de Florian Pratt, van al giro de la última curva por la parte externa, Naiman, Naiman está desplazando cuando van a ingresar ya a la recta final de Samtan y Tapar, en la segunda de la tarde, domina Naiman la competencia, se queda Love Our Family en el segundo, atropella para el tercero a la número 1 por la parte externa, pero viene bastante lejos, Naiman se escapa en la punta, la pupila de Duke O'Neill con Mario Gutiérrez y no puede parar, parándoles gana, ganó Naiman número 5, en el segundo, el 3, la lleva a Love Our Family, tercero Golden Temper, cuarto Smooth Adzil. ¡Gracias! ¡Gracias!